El rey de casi todo. Cuento de Eliardo Franca. El rey de casi todo tenía casi todo. Tenía tierras, ejércitos y tenía mucho oro. Pero el rey no estaba satisfecho con el casi todo. Él quería todo. Quería todas las tierras. Quería a los ejércitos del mundo. Y quería todo el oro que hubiese todavía. Entonces mandó a sus soldados en procura de todo. Y fueron conquistadas más tierras. Otros ejércitos fueron dominados. En sus cofres ya no cabía tanto oro. Seguía siendo el rey de casi todo. Por eso quiso más. Quiso las flores, los frutos y los pájaros. Quiso las estrellas y quiso el sol. Flores, frutos y pájaros le fueron traídos. Se apresaron las estrellas y el sol perdió su libertad. Pero el rey todavía no tenía todo. Porque teniendo las flores, no podía quitarles la belleza y el perfume. Teniendo los frutos, no podía quitarles el sabor. Teniendo los pájaros, no podía quitarles el canto. Y teniendo las estrellas, no podía quitarles el brillo. Y teniendo el sol, no podía quitarle la luz. El rey era aún el rey de casi todo. Y se puso triste. En su tristeza salió a caminar por sus reinos. Pero sus reinos eran ahora muy feos. Las flores y los frutos habían sido recogidos. La noche no tenía estrellas. Y el día no tenía sol. Y triste como él, estaban sus súbditos. Entonces el rey de casi todo no quiso nada más. Mandó que devolviesen las flores a los campos. Y que entregasen las tierras conquistadas. Mandó que plantasen árboles que dieran frutos. Y que soltaran a los pájaros. Mandó que distribuyesen las estrellas por el cielo. Y que liberaran al sol. Y el rey se volvió feliz. En su inmensa alegría sintió la paz. Y sintiendo la paz, el rey vio que no era más el rey de casi todo. Él ahora tenía todo. Y el rey se volvió feliz. Y el rey se volvió feliz. Y el rey se volvió feliz.